Es curioso como cada ser humano es un instrumento. Cada quien tiene su propia peculiaridad. Ninguno es igual a otro. Pero en última instancia, cuando se abre la escena de la vida, lo que determina el resultado de cada instrumento es la persona que lo ejecuta. Básicamente, un ser humano puede ser usado por uno de dos grandes poderes. Comienza la obra. Vengo de un hogar que cree en Dios, pero no son cristianos. Yo provengo de una familia totalmente atea. A partir de los 12 años de edad, conozco a Jesús a través de una amiga y hermana de la iglesia que se llama Fanny. Mi padre fue oficial de las Fuerzas Armadas en Cuba. Mi madre era educadora, maestra. Estuve asistiendo a la iglesia y comenzaron a haber cambios drásticos en mi manera de vestir, los sitios donde yo frecuentaba. Y mi familia no quiso que yo asistiera más a la iglesia. Recuerdo que tenía una amiga en mi niñez que quería. Le pidió permiso a mi mamá para llevarme a la iglesia. Y mi mamá, escondida de mi padre, le permitió en par de ocasiones que me llevara a una iglesia y me regaló una Biblia. A mí siempre me gustó la música desde muy pequeña, mis dos abuelas cantaban y siempre tuve el sueño de ser cantante. Después de esto, lógicamente, mi padre se entera, no permite nunca más que yo tuviera ese tipo de relación con esa persona. Llego a formar parte de un grupo aquí en Cuba reconocido, se llama Nato y su talismán, donde allí también hacía mis canciones. Realmente no tomé ninguna carrera en serio hasta que me incliné por la música cerca de los 19, 20 años. Visité muchos lugares, estuve en muchos escenarios. Tuve la posibilidad de tener un grupo donde era director musical y tuve la oportunidad de compartir con grandes figuras de la música popular en Cuba. Pero yo sentía que mi vida estaba vacía y que por más que yo caminaba y lograba cosas, en mi corazón había algo que faltaba. Me llenó de satisfacción hasta un punto, pero siempre el hombre siente que hay algo más, que hay un propósito que te estás perdiendo, que tú necesitas llegar a él. Jesús llegó a mi vida de una forma abrupta. Yo vivía con mi novia y mi novia acepta a Cristo y ella lo trae a la casa. Yo no estaba preparado para nada, para esa tercera persona que se incluyó. Después de estar viviendo un infierno en mi abuelo a causa de Cristo, de que mi novia lo aceptara y a pesar de su sufrimiento, ella me convence y yo le dije que la iba a acompañar solamente en tres ocasiones a la iglesia para complacerla. Así lo hicimos y en la tercera ocasión Jesús tocó mi corazón. A partir de ese momento, mi esposo y yo decidimos hacer nuestros arreglos para pertenecer al pueblo de Dios. Hicimos todos los preparativos para casarnos por la iglesia, para que el Señor nos diera su bendición. Ahí también Él hizo un milagro y nos dio toda la provisión que hacía falta para hacer esa boda, que fue una bendición. Tuvimos muchas dificultades económicas. Esto definitivamente creó un problema con nuestra familia que no entendía por qué habíamos tomado esta decisión. Tuvimos problemas económicos que nos afectaron en gran manera. Tuvimos que cambiar de trabajo, cambiar de vida. En nuestro trabajo empezamos a trabajar en una casa donde mi esposa limpiaba y yo tenía que cuidar puertas para ser deportero. Y estuvimos trabajando muchos meses en algo que realmente no es para lo que nosotros creemos que Dios nos dio estos talentos. Entonces ya cuando nos sentimos espiritualmente preparados, comenzamos a componer canciones para Dios. Tenemos un proyecto que más bien es un ministerio. Es un ministerio donde nuestro mayor propósito es predicarle a otras personas de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada cual pueda alabar, adorar a Dios desde donde esté. Cada quien con su historia, con sus propios talentos, con su forma de expresarse. El caso es hacer algo, hacer todo por Cristo, poner la vida en eso. Cada vez que me levanto en la mañana, leo la Biblia, estudio la devoción matutina. A veces los sábados, cuando voy a la iglesia, siento la emoción de imaginar a muchas otras personas en Cuba, en el mundo, haciendo lo mismo que yo. Ocurre lo mismo cuando le cuento a alguien lo que Cristo hizo por mí. En realidad, andamos, vivimos. Nos movemos en esta tierra, pero es hermoso entender que no pertenecemos a este mundo, que nos espera un lugar mejor. No hay fama capaz de compararse con ese privilegio. Un regalo así, que te cambia la vida de momento, hay que vivirlo. Jesús tiene que ser levantado, compartido. Sigue a Jesús. Él te llama hoy, Jesús te llama hoy.